Salgo así cala, le fui a tope Porque puede ser que con el culo me haces tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete Le dimos un par de botellas y ahora están mal carete Yo también tengo una gipeta, la tengo folatea con to' mi shorty Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'le baby Quieren party, un comentario, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así calada, le pide a tope Porque puede ser que con el culo me haces tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pero ando duro, le gusta mi culo No sé tú, pues te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no, pero aunque te roncando Tú pa' dame el like, que no olvides de verlo Espero ser un oro porque eres precoz Toma que me tira y no cojo lucha Y nadie más fronteo, de aquí no se escucha Salgo así calada, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me haces tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Estás escuchando a DJ Aaron en la remix